Con el propósito de recaudar más ingresos a las arcas del Estado y poder financiar programas sociales propuestos por el gobernador electo Jaime Bonilla el próximo secretario de Hacienda de Baja California, Adalberto González señaló que buscarán mejorar la recaudación y fiscalización en el rubro de comercio exterior Entonces, este es un tema que no se ha auditado ¿Por qué no se ha auditado? Nosotros estuvimos en la dirección de fiscalización con los titulares y nos comentaban que no contaban con el equipo preparado, capacitado para llevar a cabo esas auditorías porque el tema de comercio exterior es un tema muy específico Con este cambio se pretende que el gobierno del Estado tenga la facultad de recaudar, fiscalizar y auditar todo lo referente al comercio exterior desde revisión de pedimentos y exportaciones e importaciones en estrecha colaboración con las aduanas y puertos ¿Qué es lo que se hacía regularmente? Lo que se hacía regularmente es que se contrataba un despacho comercio exterior especialista en el área de comercio exterior ellos recaudaban y sobre lo que recaudaban el despacho cobraba un porcentaje Ahorita en este momento si me preguntan si tengo los contratos no los tengo ni tengo los porcentajes solamente los tengo platicados por ende no me atrevería a dar un comentario ni de porcentaje ni de cantidades porque no los tengo Por último González dijo que atenderán esta área olvidada una vez que se forme el nuevo SAT estatal y aunque no pudo aventurarse a dar un estimado de lo que posiblemente se pueda recaudar a través de este rubro ya que no se cuenta con ningún tipo de información previa esperan convertirlo en una fuente importante de ingresos para la tesorería estatal Nosotros tenemos que primero hacer las modificaciones jurídicas a la estructura orgánica y crear la estructura de un SAT estatal primero y posteriormente crear la estructura integrar al equipo que llegara gente capacitada realizar las contrataciones y prácticamente iniciaríamos de cero El actual gobierno tenía una dirección que se llamaba o se llama, perdón Dirección de Verificación Aldoanera que en teoría ese sería el inicio del SAT estatal sin embargo pues no tuvo ningún resultado el resultado es cero Informo desde Tijuana Daniel Iglesias para RCN y Uniradio Informa